Que recibió de Pavón la pelota al centro, quita deslizantes, el lateral El Boca parece que no se va a defender Sino que quiere buscar el tercero Como se imagina uno que tenían que hacer las cosas Teniendo la ventaja numérica El gol de Vélez llega en un momento supremamente inconveniente Cuando ya prácticamente estaba terminando el partido Y quiere asegurarlo Centurión, Pérez, Fabra, Fabra para levantar Fabra, lindo centro, segundo palo La pelota dentro, gol Pavón Gol De Boca, de Boca Pavón Que había puesto dos asistencias de gol La pelota pasada no pudo reaccionar El arquero Asman, la anotamos asistencia Fabra, Boca tiene tres, Vélez uno Minuto cuarenta del segundo tiempo El octavo gol en el campeonato para Pavón El que peca y reza empata a propósito de la Semana Santa Se había equivocado Fabra en el gol de Vélez Y aquí se saca la espina Poniendo un muy bonito centro para que llegue exigido Por el segundo palo Pavón Se estire y prácticamente ponga el tercer gol para Boca Alcanzaba a tocar Asman Pero ya el balón estaba adentro El balón ya había entrado cuando Asman interviene Bonita anotación, bonito centro de Fabra El partido no estaba para el 2 a 1 Tito El partido no estaba para el 4 a 1 Tito Se acuerda a tocar Asman interviene